Bueno, esta noche hemos tenido lleno absoluto en el auditorio Illimani de El Campo Ferial Chuquiago Marca. Vamos a preguntar algunas impresiones. Compañera, ¿qué te ha parecido la película? Muy bueno, muy bueno. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Que enfatiza que, digamos, todas las mujeres en general somos iguales, ¿no? En cuanto al trabajo también lo propio. Yo tengo una experiencia cuando era ocho años bastante, ahora tengo 23 años, en el cual hay un problema muy grande en el cual abusan el hecho de que cuando uno es menor no hay trabajo, tiene que tomar otras alternativas, las cuales la gran mayoría son la prostitución. Eso abiertamente todos sabemos, ¿verdad? Y hay personas malas, proxenetas, se podrían decir, que se aprovechan de eso, porque las personas, los jóvenes, las señoritas no tienen esa información y gracias a esta película ahora yo pienso que va a ayudar bastante. ¿A qué es eso, Carmen? Gracias, gracias. ¿Permites? Yo quiero hacerle una observación a María. En nuestro país no estamos acostumbrados a debatir. Nadie debate en ninguna parte. Y si tú quieres promover el debate no puedes empezar diciéndole, qué mal, qué pésimo. Deja hablar un poco a la gente, nos vamos a equivocar. ¿De la película, señor, alguna impresión? De la película, sí, sí, me ha gustado bastante. Creo que es un mensaje muy fuerte a la gente y creo que es muy valioso, muy, muy valioso, muy valioso. Muchas gracias. Ojalá que le hagas mirar eso a María. No quería decirle al público. Compañero, ¿qué te ha parecido la película? Muy fascinado, encantado. Pero claro, o sea, lo que justo hablábamos acá en lo que íbamos saliendo es exactamente qué es lo que hay que cambiar. Oye, lo que me dice mi hermana, más bien, vos hablas. Hola. ¿Tus impresiones? Sí, yo quería hablar, de hecho, adentro, pero bueno, ya no di el tiempo. Yo, me ha tocado de cerca, porque yo he convivido con las trabajadoras sexuales en las 12 y me ha tocado bien dentro también como mujer, como decía la María y como decían las chicas, porque toda tu vida te enseñan que no tienes que ser puta. Y te dicen puta por todo lo que les da la gana y siempre supe el comentario de un hombre que te dice cómo no tienes que ser y cómo sí vales la pena. Y pasas toda tu vida como mujer luchando contra eso que no tienes que ser y para ser digna, digamos, de respeto. Y luego las conoces a las chicas que trabajan de verdad del trabajo sexual y te das cuenta de que su valor no está en si son dignas o no, o si tiene que ser legal o no la prostitución, sino que se trata de un tema más personal, más apelativo como mujer, que esas mujeres son madres, que esas mujeres ven a los pacos, a los políticos y a la gente más importante que pasa con ellas por 50 pesos 15 minutos y luego toda la sociedad finge que no existen y toda la sociedad finge que es mentira y que nadie, todos son así súper dignos de decir que hay no las putas y las señalan y las criminalizan y me parece que todo ese trabajo del documental y de la película refleja mucho esa parte que es doble moral de que las putas existen y tienen voz pero nadie se las quiere dar, digamos. ¿Te parece que dignifica de alguna manera en la película el trabajo? Sí, me parece que no solamente lo dignifica por la película, sino porque es digno y porque las chicas son dignas y porque son mujeres que como decía, cuando las conoces un cacho de cerca son mamás y son esposas y son hermanas y me parece que es súper importante resignificar también el término de puta y de entender que son mujeres que están luchando para hacer su vida y para salir adelante en un sistema que no las apoya en nada, que no los apoya en nada. Muchas gracias. Gracias. Compañero, ¿qué te ha parecido la película? Muy buena, muy buena, maravillosa, interesante y bueno, queríamos preguntarte igual, queremos hacer un podcast y vamos a hablar de la película mañana, me han dicho que tú eres la encargada, así que vamos a hablar de eso. ¿Tus impresiones de la peli? Me parece que maneja mucho el cine participativo, eso es algo interesante, que se pueda como planificar todo el proceso y de dirección y el proceso creativo desde con las personas a las que se está usando de objeto con la cámara, ¿no? Estás mostrando a estos personajes, pero ellos también están participando, trabajando en el proceso creativo de la obra y me parece genial en ese aspecto y bueno, pues me parece que también es, para el público en general es una gran apertura para el debate sobre cuál es la función de la prostitución en nuestro país y cuáles son los roles que cumplen los hombres, mujeres, sobre esto, sí, genial. Muchas gracias. A ver, compañero, ¿qué te ha parecido la película? No, quería recién entrar y ya la habían cerrado. Compañera, ¿qué te ha parecido la película? Excelente, realmente, no solamente la calidad, muy buena, excelente, sino el cómo plantea la temática, ¿no? Los, los, las interrogantes, desafíos y realidades que son a veces tan, que no, no las percibimos, pues, ¿no? O sea, que yo creo que esta película va a ser así, realmente va a revolucionar, algo tiene que revolucionar. ¿Te sientes reflejada de alguna manera en la película? Me siento muy reflejada porque estos estigmas, discriminaciones, estereotipos hacia la mujer, claro, las vivimos todas las mujeres, como decían las compañeras, pero ellas viven en cuerpo, además en su cuerpo, ¿no? Bueno, y también nosotras, pero quizá de otra manera, así que sí, es muy, muy cuestionadora de lo que nosotras mismas vivimos en nuestra intimidad, ¿no? Así que, gracias. Muchas gracias. Bueno, le vamos a preguntar un par más. Señora, ¿qué le ha parecido la película? Ah, me ha encantado, sobre todo tocan un tema tabú, que no es fácil hablar, está muy evidente la película, cuando le preguntan cuál es la diferencia, no saben explicar, ¿no? No sabemos explicar. Entonces, es un reto para todas las mujeres, para empoderarnos y demostrar la fuerza que tenemos también. ¿Hay diferencias entre la puta y la no puta? Eh, me matas. Solamente es un, es una palabra peyorativa cuando tratamos de agredir a la mujer. Esa es una puta, porque la queremos agredir, porque le tenemos, porque tenemos algo contra la mujer, ¿no? Simplemente. ¿O sea, qué le ha parecido, compañera? O sea, me he emocionado y definitivamente es un, es una película que va a permitir abrir la discusión, abrir brecha para tocar este tema que a veces para algunas personas es tabú y lo que veíamos, la alegría de ver tanta gente joven, una, una alegría. Yo tuve la oportunidad de, de, de trabajar desde el espacio de la salud en el 1992, para mí fue impactante, me cambió absolutamente la visión, les tengo mucho respeto, absolutamente. Muchas gracias. Felicidades, lindo trabajo. Gracias. Por acá vamos a preguntar, compañera, ¿qué te ha parecido la película? Una, una maravilla, como siempre, ver el trabajo de todas ustedes reflejado en la concientización. No sé, no quiero usar palabras equivocadas, pero la verdad es un tema que todas negamos y que es bueno poner en la mesa, porque no es una realidad que no conocemos, es una realidad que queremos negar y eso es muy diferente. Muchas felicidades a María, a ustedes, por todo el trabajo que siempre hacen y las amo, las quiero mucho, las admiro un montón. ¿Cuál es el corto que más te ha interpelado, te ha interpelado? Cuando, al principio cuando iban y preguntaban a las personas, a las señoras comerciantes de la calle, esperamos tal vez otro tipo de comentarios de ellas por las mismas ideas, pero totalmente claras, a diferencia de los hombres, y ahí remarcamos dónde es el problema, como siempre, en la cerrada mente de los hombres y la criminalización y todo lo que siempre hacen a las ideas de las mujeres, lo que nos niegan y hacen insignificante todo lo que nosotros pensamos. De nuevo remarcado, de nuevo mostrado en pantallas grandes. Muchas gracias, chicas, ¿qué les ha parecido la película? Ha sido muy buena, es como que, literalmente como ahí dijeron, es una revolución, la revolución puta, y ha hablado de temas muy interesantes, ha mostrado también las luchas que están haciendo dentro de Mujeres Creando en estos temas, y me parece que es muy importante seguirlo viendo, si tienen la oportunidad de volver a verlo, es muy buena. ¿Te has sentido reflejada de alguna forma en la película? Sí, porque prácticamente, como dijeron en el debate, que prácticamente a todos nos llamaron puta en algún momento de nuestra vida, es una forma de dignificar al trabajo sexual también, y una forma de mostrar al mundo cómo en realidad se vive esta, a través de las mismas personas que lo viven y no apropiándose de una lucha que no es suya, digamos. Me parece muy importante. ¿Hay diferencias entre las putas y las no putas? No, la verdad es que no hay diferencia en nada, tal cual y la película lo expresa y tal cual incluso las mismas chicas que hablaron al frente. No, no hay ninguna diferencia, todas son iguales, y cada una busca la necesidad de lo que necesitan. ¿Cuál ha sido el corte que más te ha gustado, te ha interpelado, te ha hecho pensar? A mí el que más me ha gustado ha sido el testamento, por lo que dice, y es cierto, la mayoría de las personas que son juzgadas por haber trabajado o ejercido lo que es el trabajo sexual, la prostitución o damas de compañía, mayormente son catalogadas por los hombres de esa forma, por los hombres donde les dicen, no, tú no vales porque lo hiciste o tú no vales porque eres esto, has trabajado de esto y demás. Pero no, la realidad es que no debería ser así. Y otro corto que me gustó fue ese donde queman el palacio de gobierno y demás, fue bastante genial y hasta yo quería hacerlo, la verdad, eso sería. Muchas gracias. Un par más. A estas chicas. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Sus impresiones sobre la película? La verdad, en la parte que están en la San Francisco, me puse a llorar, igual cuando habló la protagonista de la película, me parece esta una temática muy importante porque como dijeron, a todas en algún momento nos han tachado de putas, sin necesidad de ser una trabajadora sexual. La verdad, cuando escuchaba las preguntas que hacían, muchas me parecieron un poco estúpidas, muchas, la verdad, a lo menos las que venían de los mismos hombres. Yo creo que ellos deberían ser más empáticos con lo que pasa porque el maltrato a la mujer, la violencia, no es una mentira que nosotras nos inventamos porque estamos locas, es una verdad. Y la discriminación y el maltrato a las trabajadoras sexuales es grandísimo, deberían darles más derechos. Como ellas dijeron, no es legal, ni tampoco ilegal, pero las tratan, hasta un perro tiene más leyes, como ellas mismas dijeron. Yo considero que esto nos está abriendo la mente a todos para que les den más derechos y nosotras como mujeres las apoyemos sin necesidad de ser una trabajadora sexual. ¿Y a ti qué te parece? ¿Cuántos años tienes? 16. Ah, eres 10. A mí me ha parecido una lección, de que a todos nos han dicho, putas, sí, no sean nuestros papás, abuelos, muchas personas, pero no hay que encontrarle algo dañino. Es como nos han enseñado en la película, de que es un trabajo, no hay que discriminarlo ni nada. Es un trabajo, derecho, que hay que respetar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Aquí, a los compañeros de aquí. Chicos, hola, les vamos a interrumpir un ratito. ¿Qué les ha parecido la película? Nos ha gustado, muy bonito. ¿Qué es lo que más les ha gustado, interpelado? La realidad. Muestran la realidad. Eso. ¿Cuál es el puerto que más te ha gustado? El testimonio. Porque muestran la realidad y realmente les deja una herencia, una herencia de los valores que he aprendido, les deja recomendaciones, además de que muestran la realidad ante las personas que desconocemos. ¿Y a ti? A mí me impactó mucho la parte en la que una trabajadora sexual dice que con ellas los hombres se abren de alma y con sus otras mujeres físicamente. Me tocó mucho y me quedé con la duda de qué era el muñeco, qué representaba el muñeco de arcilla con el que un hombre en tanga se movía. ¿Has dicho puta alguna vez a una mujer? A una mujer no. A una mujer no. ¿A quién? No, 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 a nadie. ¿A nadie? A nadie. Jamás. ¿Has escuchado utilizar ese término? Sí. Deja, pero lo he hecho de broma, pero seriamente jamás en mi vida a nadie. ¿Te vas a repensar el término ahora? Sí, mucho. ¿Te vas a repensar el término ahora? Depende de ti. ¿Te vas a repensar el término ahora? ¿Qué te ha parecido la película? ¿Tus impresiones, por favor? Bueno, realmente estoy como vida, ya lo dije allí en la sala, María es como la embajadora suprema de Bolivia en el mundo, creo que no se la valora como corresponde porque ojalá que la tengamos por muchísimos años más y es una película que todavía te deja pensando en una vida que a veces la juzgamos, aunque no queramos la inconscientemente, pero creo que todas las mujeres alguna vez nos han llamado puta y nosotras nos hemos llamado puta a otras y lo seguiremos haciendo, pero que ojalá que ese tipo de películas se lleven a los colegios y se irán para hacernos mejores personas y a comprender a nuestros prójimas y a los prójimos también porque también hay prostitutos, ¿no? ¿Y cuál es el corto que más te ha interpelado, que te ha apasionado? El de verdad más que el corto a mí me ha sensibilizado mucho la música porque vivo lejos de Bolivia y ver que todas estas mujeres están en paisajes de nuestras tierras con nuestra música, con la morenada, con la cumbia, todo eso me ha empezado desde el vamos, ya algo ha pasado en mi cuerpo y hasta ahorita sigo con todo eso y con la quema del Estado, como dijo una chica, el orgasmo visual de ver que se va incendiando el Estado fue supremo. ¿La recomiendas ya? Por supuesto, voy a volver, si la hacen o no la muestran, no voy a volver a verla y la recomiendo para toda la juventud en especial, le hace falta más Marías. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias.